Le vuelven a decir no a Cristiano en el Bayern Múnich. A pesar de que lo considera uno de los mejores del mundo, Oliver Kahn, director general del Bayern Múnich, asegura que fichar al portugués no sería lo mejor. A pesar de que aprecio a Cristiano Ronaldo y le considero uno de los más grandes jugadores, una operación así no sería adecuada para nuestra filosofía, dijo Kahn. Y es que obviamente su llegada modificaría su estructura tanto en el tema del dinero como dentro del vestidor. Como dice Kahn, resultaría inadecuado para el club. Así que no se le hará a Lothar Mateus verlo en el equipo bávaro, quien, recordemos, dijo que sería sexy verlo en el Bayern. Por otro lado, las cosas con el United y Cristiano siguen igual. Ya saben, no entrenó ni lunes ni martes, este miércoles lo tienen libre, pero mañana tendrán sesión y el viernes el equipo viajará a Tailandia para una gira de pretemporada. Ya veremos qué sucede con el portugués. Volviendo con el Bayern, el exentrenador de este equipo, Otmar Hitzfeld, opinó del caso Lewandowski. Si Lewandowski quiere irse, que se vaya. No tiene sentido seguir juntos. En lo más reciente que reporta The Athletic, el Bayern pediría 50 millones de euros por el polaco, pero sería el pago completo, no en plazos, porque aseguran en Alemania que el Barça no existirá en uno o dos años. Esto lo dijo el periodista Rafael Honigstein. ¿Cómo ven, cracks? ¿Piensan? ¿Igual el Barça va a desaparecer? Tenemos videos todos los días para ustedes, cracks. No olviden suscribirse. La lesión de Xavi Simons de salir del PSG y tomar rumbo al PSG tomó a muchos por sorpresa, porque todo parece indicar que el jugador permanecería en el equipo parisino. Contó para ESPN el motivo de su salida, la cual fue altamente cuestionada, pues parece que dejó ir la oportunidad de seguir trabajando con hombres colomolos de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Entrené con ellos todos los días durante dos años. Aprendí mucho de ellos, pero al final los partidos también son importantes. Acabo de cumplir 19 años, así que creo que tengo que dar ese paso ahora para desarrollarme. Aunque le costó adaptarse a entrenar con jugadores de talla mundial a sus 19 años, dijo que disfrutó mucho compartir con ellos en el vestuario. Eso es realmente increíble. No creo que vuelvas a ver a un equipo tan bueno juntos. Es maravilloso estar juntos en el camerino con gente que solías ver en la televisión. No todo el mundo puede decir eso. Les estoy muy agradecido. A pesar de ganarlo todo, también demostraron en cada entrenamiento por qué son tan estrellas. También he aprendido mucho de ellos fuera del campo. Simons también es muy popular en las redes, algo que no se explica. Tal vez por el fútbol o mi cabello, no sé. Es una locura que tenga más seguidores que el club, pero sigo siendo un tipo tranquilo. ¿Ustedes creen que en el PSV logre brillar? Quiz, checa esta silueta. Es una de las mejores en la historia de los mundiales. ¿Sabes quién y qué jugada es? Nos vemos al final, cracks. En el Borussia Dortmund llegó el sustituto de Erling Braut Haaland y estamos hablando de Sebastian Allais, quien llegó desde el Ajax y firma por cuatro temporadas. El equipo ya hizo oficial el fichaje por 31 millones de euros que con las variables alcanzaría los 34.5 millones de euros para marcar el regreso de Allais a la Bundesliga en donde, recordemos, ya militó en el Eintracht Frankfurt. No puedo esperar a sentir el aliento de más de 80 mil espectadores en el estadio. Con suerte conseguiremos grandes cosas juntos en los próximos años y podremos celebrarlo juntos, dijo el delantero. En cuanto a salidas, ya se confirmó que Axel Witzel no continuará en el equipo, se deslindó de este luego de que terminara su contrato y se convirtió en nuevo jugador del Atlético de Madrid con quien firmó por una temporada. Este aún no es oficial. Fabricio Romano reporta que Raheem Sterling jugará en el Chelsea. Se acordó la tarifa final de alrededor de 45 millones. Será de los mejor pagados del equipo. El jugador ha aceptado la oferta del Chelsea luego de varias semanas de conversaciones con Tuchel. Esperemos el anuncio oficial. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Andreas Christensen ya está en Barcelona. Su presentación oficial será este jueves. Hola culés, estoy aquí en Barcelona y no veo la hora de verlos a todos. Forza Barça, fueron sus primeras palabras como culé. El que ya fue presentado fue Franque Cie, el jugador ya posa con la nueva camiseta del Barcelona. Aún sin dorsal. Jamás he estado más de cinco días sin tocar un balón, pero confío en recuperarme y terminar lo que empecé, le dijo Alexia Putellas, luego de quedar fuera de la Euro por la lesión en la rodilla. En Italia reportan que el Nottingham Forest no está interesado en Moiskin, luego de algunos rumores que lo ponían en este equipo. También en aquel país aseguran que esta semana se anunciarán los fichajes de Paul Pogba y Ángel Di María por la Juventus. Hace 13 años, el Real Madrid anunció el fichaje de Cristiano Ronaldo. Fue recibido por más de 80 mil aficionados en el Santiago Bernabéu. Cracks, espera parte final del video. Oye, Hume Minzon es uno de esos jugadores que le cae bien a todo el mundo, ¿no? Sí. Especialmente a los mexicanos. A muchos le cae bien, pero después de esto tal vez no le caiga tan bien a los alemanes. Él jugó en el Hamburgo y luego en el Leverkusen hace ya varios años y dice, contó hoy, que sufrió racismo, que le tocó sufrir mucho por racismo en ese tiempo. Y obviamente no de toda la gente, pero que sí tuvo algunos episodios de racismo y que lo sufrió mucho. Por eso cuando le preguntaron, ¿cuándo crees que ha sido el mejor momento de tu carrera? Inmediatamente supo qué responder. Él dijo que en el Mundial pasado de Rusia, recordemos que una derrota de Alemania ante Corea del Sur, con Son incluso anotando el 2 por 0, dejó fuera a Alemania. Y checa las palabras al respecto de Son. Me enfrenté a mucho racismo cuando vivía en Alemania y mientras pasaba por esos momentos difíciles, solo tenía en mente que debía vengarme algún día. A su manera. Dice, cuando la gente llora, generalmente quiero consolarlos y darles un abrazo. Pero al ver llorar a los alemanes, sentí que me había vengado haciendo lo que más me gusta. La pasó entonces feo, vengativo, sí. Porque para decir esto. Sí, bueno, pues ahí está una de las anécdotas, que justo se cumplieron cuatro años de esto. Acordemos que este partido fue en fase de grupos de Rusia. Y luego, aunque Corea del Sur no pasó, no avanzó con esta victoria ante Alemania, además de que se vengó de Alemania, hizo que pasara a México a la siguiente ronda, ¿te acuerdas? Ah, sí. Amorra. Cracks, y hoy de hecho se jugó el primer partido de la Eurocopa Femenina Austria contra Inglaterra. 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 Y de hecho, este partido rompió récord con 68 mil punto 871 asistentes. Que de hecho supera el partido de Alemania-Noruega de la final del 2013. Que fue la final. Que ahí tuvieron 41 mil 301 asistentes. O sea, sigue creciendo el fútbol femenino. Esto fue en Old Trafford, además. O sea, se llenó ahí en Manchester, una muy buena convocatoria. Y leía yo en redes que la gente que le sabe hasta el fútbol femenino decía no pudieron escoger un mejor lugar que Inglaterra para organizar este evento. Y la verdad es que muy bien. Felicidades por ese nuevo récord. Va creciendo. Sigue creciendo. Sí, sí, sí. En el 2018, la FIFA le otorgó el título del mejor gol en la historia de los mundiales a esta media tijera de Manuel Negrete en el Mundial de México 86. La verdad es que sí es un golazo. Cracks, gracias por acompañarnos en la parte final de este video. Recuerden que de este lado les dejamos más información. Redes sociales y canales hermanos de Cracks siempre estamos muy activos. El link lo encuentran aquí abajito. Comenten y compartan este video. Like, like. Like. Nosotros nos vemos en el próximo video.